Embarazada. ¿Cómo proteger a tu bebé de los disruptores endocrinos? Estás embarazada y con ganas de conocer a tu bebé. Quieres estar segura de que haces todo lo posible para darle a tu bebé el mejor cuidado. Sabes que debes evitar el alcohol, la nicotina y ciertos alimentos. Sin embargo, puede que no sepas que muchos productos de uso cotidiano contienen contaminantes que también pueden dañar a tu bebé, dada su actividad endocrina. ¿Por qué es tan importante protegernos de los contaminantes hormonales? Los contaminantes hormonales, también conocidos como disruptores endocrinos o EDCs en inglés, entran a nuestro cuerpo a través de productos que aplicamos en nuestra piel, por inhalación o con la comida. También pueden entrar a través de la leche materna y del cordón umbilical al cuerpo del bebé y allí interrumpir ciertos procesos de desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud, pueden generar el desarrollo de enfermedades como diabetes, desórdenes en el aprendizaje, cáncer testicular, de mama y daños reproductivos, incluso muchos años después de la exposición. ¿Qué sustancias son contaminantes hormonales y en qué productos se encuentran? Los disruptores endocrinos son productos químicos como el bisfenol A, los parabenos y los pesticidas. Se encuentran en muchos productos que no te imaginas, como en la comida en lata, en los cosméticos, en productos de limpieza o en la piel de frutas y vegetales. Mantente al día sobre cómo evitar los productos químicos peligrosos visitando el blog libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com en donde encontrarás información útil para conseguir una vida libre de disruptores endocrinos. Además, estos 5 consejos te ayudarán a protegerte a ti y a tu bebé de sustancias peligrosas. Consejo 1. Alimentación. Compra tu comida a productores ecológicos para asegurarte de que no contiene pesticidas. Intenta comer productos frescos, siempre que sea posible, ya que la comida envasada y en conserva es una de las mayores fuentes de contaminantes hormonales. Almacena siempre la comida en envases de porcelana o vidrio. Consejo 2. Cuidado corporal y del cabello. Aunque te resulte difícil, no utilices cinte del pelo durante el embarazo y la lactancia, porque los tintes contienen químicos muy tóxicos. Otros cosméticos y productos de cuidado personal contienen a menudo sustancias que provocan alergias, irritan la piel y pueden ser contaminantes hormonales. Compra cosméticos naturales etiquetados como libres de parabenos, fragancias y perfume. Busca sellos certificados con etiqueta ecológica. Consejo 3. Mejora tu hogar. Elige productos con certificado ecológico. Elige pinturas sin disolventes y materiales libres de PVC. Ventila bien después de renovar tu hogar. Y mejor aún, deja que otros lo hagan. Consejo 4. Detergentes. La norma es, cuanto menos, mejor. Utiliza detergentes sin fosfatos, lejía, disolventes, conservantes, desinfectantes y fragancias. También es mejor evitar limpiadores antibacterianos y desinfectantes. Busca productos con Ecolabel. Consejo 5. Aire. Ventilar tu casa varias veces al día durante 5 o 10 minutos ayuda a expulsar muchos de los contaminantes del interior. Actúa. Protégete de los contaminantes hormonales. Por tu salud y la de tu bebé. Actúa. 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 Actúa.